el primer renglón no hay ancho ayer en la Varad terminamos viendo la duda que la Varad Iztabka tuvo la duda si el Echab era Ne'emal tenía credibilidad para decirnos que murió Eli Abab que esta mujer esta viuda no hay duda que esta mujer necesita Ibu no había duda ahora que pasa, teníamos al cuñado al señor Ibu que estaba en otro país viene el aydejad y la testigua que murió el cuñado se la permite ayúd o no se la permite ayúd a través de este aydejad ¿por qué la verdad tuvo esta duda? la verdad nos planteó que hay dos posibilidades o el motivo es porque si Jajalim le crecieron al aydejad ¿por qué le crecieron? porque es algo que se va a descubrir y revelar entonces no se va a arriesgar el aydejad de mentir cuando después como le dice la verdad va a salir a relucir entonces le creemos y acá también va a ser lo mismo o que el motivo es básicamente porque nosotros nos apoyamos en la investigación que ella va a hacer para no entrar en riesgos de estar haciendo Jajalim y acá al ser que esta mujer puede ser que no lo pueda ni ver al cuñado este entonces mejor no hacer tantas investigaciones sí, 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 es verdad sí, yo pregunté acá y ya me dijeron que sí y se va a ir a casar y menos está todo corroborado como corresponde por eso entonces no le permitiríamos casarse a través de un aydejad este fue el Zafek que tenía la camarada contesta Rav Sheshat sí, la pregunta se adiciona a Rav Sheshat le contestó Rav Sheshat y le dijo lo estudiamos en nuestra Mishnah va a ser el mismo análisis que vimos ayer pero agarrando el otro caso el otro episodio que trae nuestra Mishnah Amrula Medva Aleks le dijera murió para menar tu marido y después murió el hijo entonces esta mujer de acuerdo al testimonio que no sabemos de quién pero de acuerdo a este testimonio no necesitaba ni como cualquier viuda normal pues se casó bien luego le dijeron no la historia fue al revés primero murió el hijo y luego murió el marido entonces cuando murió el marido ya no había ningún hijo vivo no había hijo vivo entonces tenía que hacer Ibn O'halizah eso tiene insultos de Yibamal Ayub ¿está bien? ya estaba casada con este hombre y el hijo de mi hijo se sacó en el primer y el primer y el primer el marido aquí se sacó y le dijeron y le dijeron que tú le dijeron que tú son marido pero explicamos la palabra que la Mishnah iba como rabia hakiba que sostiene también por ser que solamente igualmente hasta acá era alguien que dijo y la Nismara nos hace nuevamente aquí el análisis como estamos hablando esto que le dijeron que primero murió el marido y después el hijo y al final le revirtieron la situación si primero fueron dos testigos y dijeron que murió el marido y luego el hijo y después no sé, pasaron varios años como dijimos y aparecieron los dos testigos que dicen que había sido al revés y esto y tanto él y Abraham perdón, tanto el hombre y que se casó con esa mujer y tanto la mujer ella dice que en su momento cuando mostró el testimonio también habían hecho su averiguación y que conoce a Anselin perfectamente y no tiene duda de que fue como habían dicho los primeros testigos como dijimos ayer que es lo que vos ves para apoyar de más en los últimos dos testigos más que en los primeros y decirle que está obligado a divorciar tenemos dos testigos que eran Kesherí tanto el marido como la mujer no tienen duda de que así fue ellos en su momento también averiguaron constataron ellos también y las cosas le dieron que fue en ese orden no tienen duda no podemos exigirle que se tengan que divorciar y son dos testigos cuatro testigos que no hay hazamá no hay hazá y testimonio bien distinto distinto y además Mamzer que es lo que dijo tanto el hijo primero el último que haya tenido con este si con este hombre son Mamzeri Safeg Mamzeru como dijimos máximo va a ser Safeg y si es Mamzer o no porque tenemos tenemos al fin y al fin no tenemos duda que fue lo que pasó murió primero marido murió primero hijo eso no sabemos no sabemos está bien acepto que me diga Zulay que la divorcie ¿por qué te acepto que la divorcie? ¿la sea a los hijos en la Tain Manderim como dijimos ayer? seguro que no porque la Mishnah lo cataloga de Mamzer 100% me dijiste Ema Lodak lo mismo que dijo el hijo de Marat vas a decir que quizás nuestra Mishnah no fue rigurosa está bien con las con las expresiones y dijo Mamzer en la camarada está bien Safeg Mamzer Mamzer lo mismo la camarada que no es Kashen y así se expresó quizás no no meticulosamente al escribirme después en el otro caso el primer hijo de Mamzer el último hijo no es Mamzer cuando habían dicho que todavía estaba vivo y se murió más tarde quiere decir que estudia claramente está atenta al detalle para marcar diferencias del primero y del segundo entonces como es que falta de Mamzer en la la fuerza no hay otra manera aparentemente de interpretar la Mishnah más que decir que cuando investigaron primeramente que murió el marido y luego murió el hijo estaba permitido eso fue testimonio de un solo testigo y después vinieron dos testigos diciendo que fue al revés bueno dos testigos cuando el primero no tomamos en cuenta lo que dijo este hombre solo por eso lo obligamos a divorciar y es Vada y Mamzer pero todo motivo que también exigimos el divorcio y que sea Mamzer es porque vinieron otros dos a contradecirle pero si no fuese por eso si no fuese porque vinieron dos testigos después que creíamos al Ede Haad y la mujer estaba permitida haré que un solo testigo sirve para poder permitirla el Shub que la permitimos al Shub la pregunta nuestra era Ede Haad si sirve para permitir la Al-Shub la verdad que hizo el investigador del caso que está en la Mishná y dijo mirá la Mishná nuestra ¿cómo la explicás? cambió porque vinieron dos después otros dos eso lo hicieron a la fuerza que era uno contra dos y por eso dijo que hay que divorciarla pero si no venían después los otros dos necesitábamos a que sigan casadas para que un solo testigo habilitó que esté permitida a Al-Shub no se puede hacer jalisá por más que sea medio al-Fari sacar un testigo solo y como uno tiene duda el perin tiene duda como tiene duda pasa que la duda es tener si está vivo o no no entiendo bueno y le hacen jalisá y jalisá permite ese tish igual el cancista ¿verdad? ¿Jalisá permite ese tish? no el el cuando dice el marido está muerto ¿cómo sabe que está muerto? ¿cómo sabe que está muerto? es un eljado que me está diciendo que está muerto el caso de que no se sabe bien el hijo o el papá tal vez el mismo testigo que me dice que está muerto es el que me está diciendo que fue lo que pasó vos qué vos querés creerle parte sí y parte no ahí es más complicado la situación si ya empezás a quitar credibilidad de lo que está diciendo decís mira para jalisá no sé si puede casar con el tish para permitirme el tish sí para permitirme el tish te creo para ir a mal a tish no te creo no 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 cierra si aparecen los cuerpos por ejemplo está muerto cuál es la duda y no se sabe bien quién murió primero entonces qué fue lo que dijo el testigo el testigo nos dijo en qué orden fue si él solamente sabe que está muerto nos encontré los dos al padre ir nos encontré los dos muertos cuando estaban ahí en el tsunami pusieron todos los cuerpos a ver quién se iba a reconocer y yo mi hija al padre quien murió primero tengo la más mínima idea bueno imagíname ahí sí un hay misafes que se quiere jalisá porque sabemos que está muerto no sabemos quién murió pero está bien que le hagan jalisá si quiere esa fe además ahí lo voy a prohibir hacer porque dice que hace muti esa fe que es el taj de la torah está bien que le hagan jalisá y listo ahí es cuando el testigo tiene dudas también no es el caso de la mishná yo sé que está muerto cómo murió cuándo ahora está muerto él y el hijo esto es lo que yo te puedo decir seguramente él vio el orden ahí sigue y ese es el caso de nuestra mishná que dijo murió primero el padre y después murió el hijo así es el testimonio en el caso por ejemplo que murió un print ese que pasa hace el día de las preguntas hoy ahí está estaba tratando tu intervención mi hijo vaya pidiendo la pizza yo la pago dale y ahora ya no hay quien le haga porque también después fue asesor hermano del gusto y ya no queda quien le haga alisado y el boom igual se tiene que separar porque se va a separar si está permitido ¿cómo? porque se va a separar si está permitido ¿qué va a ser el isul que tiene ahora? ¿qué isul tiene ahora? ¿qué isul tiene ahora? el vato se casó y ahora es uno pero entonces ¿por qué ahora le voy a decir que se divorcie? más o menos le voy a decir que haga quituyín de vuelta porque cuando nos quedó quituyín nos recasó en el fiel que iba a pasar a quituyín difícil vuelca de quedarnos quituyín está casado también el problema es que tuvo un hijo claro y si tuvo un hijo que también el fiel un día que iba que no era como él el hijo que lo hacía se llamaba a mí me dijo cayó iba a depender de qué citad estamos yendo ahora no habría motivo para para hacer la que se separa del segundo dice hermano leonan vos crees que tenías reayá de nuestra misión volvemos entonces queríamos tener reayá de nuestra misión que estábamos hablando que era Edahad si no nos cierra porque él exigía que tenga que divorciarse leonan tere utere realmente estamos hablando dos testigos contra dos testigos ah hiciste una pregunta muy fuerte porque queremos a los segundos los primeros y vos y son mandelins hasta ahora lo que estudiamos todo el tiempo fue que cambiaron el orden de lo que pasó eso fue todo lo que estudiamos hasta este momento nunca hablamos de la llamada nunca hablamos de la llamada no si es la llamada nos piensan ayer y nos dice justamente una quinta dentro de la Mishra estaba hablando que los segundos testigos le hicieron la llamada a los primeros testigos y además de hacer la llamada también tenían su propio testimonio porque yo no puedo hacer la llamada de otro yo no tengo la más mínima idea de lo que pasó yo no sé lo que pasó yo te puedo decir que si este hombre te dijo que lo vio muerto tal día en tal lugar estamos jugando al fútbol abajo de la autopista o sea como pudo haber visto en ese horario en ese día lo que pasó eso es a llamada descalificamos el testimonio de los primeros acá además hubo testimonio no solo que ellos no estaban ahí en el lugar porque en ese día estaban con nosotros en otro lugar yo lo vi que murió primero sí pues no fue ese día tampoco nosotros vimos que murió primero el hijo y después el padre fue una semana después está bien en otro lugar lo que él está titulando que lo vio no sé lunes 4 de Adar ¿para qué necesitamos que haga el segundo o que nos diga que hacía de valla entonces lo va a hacer manzer lo va a hacer manzer a los hijos ¿con qué seguridad hace manzer a los hijos? vos ya tenés no te estimó que no 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 tiramos abajo el testimonio de hecho por Zafek le voy a decir que se divorcie y el hijo va a ser el máximo Zafek manzer no no es manzer y además que la milla dijo que los segundos en la milla dijeron y esto justamente el Koshi porque la madre tenía dificultad porque él no explicaba Pashut Azamá todo el tiempo porque no es el Mashmahut el más sencillo que estaba ante la Mishnah pero como no le quedó otra alternativa como que dice mira vos que tenés una rea ya la rea te la puedo discutir si yo te explico que estás usando con Azamá entonces no no tenés ninguna rea ¿qué es Zafek manzer? ¿con quién? con Zafek manzer hakaname be'yede hazamá entonces acá también así como el Abraham el Abraham explicó en otro caso que era la boca con Hazamá acá también vamos a explicar que fue con Hazamá la mujer no tiene credibilidad para decir murió mi cuñado es decir que ella está Shomer el Diabam esperando no hay duda todos los vientos tienen la de Bahía el marido no hay duda ¿bien? esperando el Ibum ojaliza viene la mujer un día y dice a repetir falleció mi cuñado el que tenía que hacer el Ibum el único que existía ¿sigue? ¿se puedo casar? ¿está? ¿está bien? dice acá en Aishaleme no se le cree no tiene credibilidad para decir esto ni tampoco 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 se le cree si ella da testimonio que murió su hermana para poder casarse con su cuñado con el marido de su hermano ¿sí? esa tampoco tampoco es de MN ¿sí? no pregunten cómo sabe que está muerta ¿sí? entonces dice la hermana hagamos de acá este es el día que se va más adelante en la Mishnah que no es de MN pero vino a Rabahá y le quiere hacer de Dios y ni de no me no si yo tomo la Mishnah ¿por qué hablo que ella bien? no es creíble de decir se murió mi cuñado o se murió la hermana es un problema con ella porque hay un problema con ella que la hermana lo analiza ¿sí? hay de Ahab lo más mal que si era otro testigo no ella un hombre venía y decía se murió la hermana un hombre venía y decía se murió el cuñado ¿y mehman? todo el problema es por ella entonces vos cuál es tu duda si hay de Ahab de MN para permitir la al-shuk que no necesita deja ahora dihuk de esta Mishnah claramente que sí se le cree pero además ella no le creo ningún problema dice la hermana dihuk interesante me parece buen dihuk pero tengo un inconveniente feliz con tu motivo y tu argumento de hacer dihuk de esta Mishnah continúa y más que dice el finandeses mismo Mishnah en la ish Nema le dice met achi que hay ven et ishto una persona hombre no es Nema decir pas si mi hermano y yo tengo ahora miso a hacer y boom no Nema y no met a ishti che santa jota ni tampoco en el más de decir pues decidió mi esposa y me puedo hacer algo con mi cuñada una hermana no se le cree tampoco si yo voy a tomar tu criterio que el ejemplo que trajo es damka si ella bueno entonces cuando metaba este segundo ejemplo sería damka él no puede decir que murió su hermano y él no puede decir que murió su esposa pero unido de los mehman a el mehman cosa así no a él no le creemos si es otro una persona cualquiera viene y dijo murió la esposa de este a la que si le creemos si ese no nos olvidemos si un punto nos acostumbramos a varios de la de la de la de la de la torah no funciona bien y acá toda una permisión exclusiva muy bien necesidad de marah para permitir a la mujer el agilame nosotros tomamos en cuenta que no quede anclada barada ahí la mujer para toda su vida que no quede el agilame se investiga lo que sea bueno le permitimos la veis más hijas de mamá pero más con respecto al hombre ¿verdad que eso con respecto al hombre? entonces si se murió la esposa me puedo casar con mi cuñada ¿faltan mujeres en el mundo? si está viviendo tu esposa no te puedo casar con las otras tres millones de mujeres que hay si no te casas con la hermana de tu esposa no hay que casarse ¿cuál es la necesidad? ¿cuál es la necesidad? no está muerta la esposa está viva ¿cuál es la única mujer que está prohibida? la hermana todas las demás mujeres que estaban prohibidas siguen prohibidas si usted viva o muerta siguen prohibidas porque la mamá la hija son otras prohibidas y si quiere casar con otra mujer es mujer ¿cuál es el problema? dos mujeres tres mujeres cuatro mujeres ¿cuál es el problema? ¡muntar! ¿cuál es la necesidad de tener que creerle a él para permitirle exclusivamente la hermana? no no te voy a permitir de ninguna manera lo mismo en el caso anterior en el otro caso en el que se murió el hermano dice y quiere hacer y pumo o halizá ¿qué necesidad tenemos? porque tal vez alguien quiere hacer en su vida eso no se quiere casar no tiene interés ¿qué? como vos querés no te voy a permitir ¿bien? entonces ahora ¿eso qué quiere decir? que el ejemplo que dijo la Mishnah él dijo murió mi esposa murió mi hermano ¿ves? porque él lo dijo si es otro testigo uno solo que me dice murió la esposa tampoco tampoco le creemos no hay diferencia porque no hay un ejemplo exclusivo para permitir al hombre casarse ¿no? entonces el ejemplo ¿qué dijo? ¿qué es? un ejemplo casual pues indistintamente si fue él el que lo dijo pues es otro por lo tanto lo mismo te voy a decir en la primera parte de la Mishnah ella dijo murió si mi marido murió mi cuñado no no importa no le creemos pero no ella lo dijo ella lo dijo otro tampoco le vamos a creer si deja ahora ah ¿cómo? si otro dice que murió no se le va a creer pero dijo se murió no el marido se murió si el diabán o se murió mi hermana ¿qué? ¿a otro si le vamos a tener que creer? ¿por qué? ¿qué necesidad? de vuelta si prestamos atención en esta situación ella dice me lleva a mí y me puedo casar si vos decís si vos decís si que por algún se podría entender a esa no le creo ¿sí? y a otro sí porque ya es el segundo ejemplo murió mi hermana y me quedó sacando el cuñado casate con cualquier otro hombre que si otro hombre viene y dice murió la hermana ¿le permitimos casarse con el cuñado? ¿por qué tenemos que permitir con el cuñado? ¿qué necesidad que da que se casarse con el cuñado? ¿sí? 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 ¿qué dice la hermana? en el primer caso cuando habló que ella dice que el Yabam se murió había necesidad de hacer la aclaración puntualmente por Rabi Akiva el Rabi Akiva que nos dijo que Yabamal Ashú tiene el problema de Manzerut ¿sí? Yabamal Ashú si esa fue con cualquier otro hombre en vez de hacer el Buma Jalizá son Manzerut y los hijos entonces ¿qué pasa? saca la tajamina podríamos haber pensado hoy el de Amar de Akiva y es Manzer de Haibel Aviv ¿sí? ¿sí que la tía que nos enseñó que existe Manzerut de cualquier insular también? mismo aquí en el Mabal Ashú y ima haisha kilkula vedaica y olvidar a decir mira es verdad es verdad que es esa misma la que está diciendo pero esa no se va a arriesgar que sus hijos sean Manzerut no va a decir cualquier cosa está arriesgando aparece que está vivo sus hijos son todos Manzerut o no de Ferti Akiva y lo que está haciendo es Ferti Akiva entonces hubiésemos pensado que sí se le va a creer a ella cuando murió el diablo porque se le está arriesgando como dijimos si le permitirse ¿sí? también Manzerit Kamashmalat y no se aclaró no no le vamos a creer ah se está arriesgando con Manzerit sí se arriesga con Manzerit ¿por qué? es como si veamos arriba puede ser que acuñado ella no podía ni verlo no se entendía en absoluto se debería sacar de encima de alguna manera y con la desesperación de sacárselo de encima no va a prestar atención tampoco ni siquiera a las consecuencias que pueden venir de que el señor sea Manzerit así que acá sí nuevamente no tenemos ninguna realidad Amah 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 viene ahí dice no terminé un poco el señor viene para para decir para tener realidad de que el Ahad es Nehman es Nehman a permitir la Pashu y entonces ¿qué terminó contestando? y luego bajó la realidad porque lo que está escribiendo ella no es para que hagas Dios ella no es Nehman y otro sí es Nehman sino para ninguno es Nehman sino que a ella sí porque tiene el problema de Manzer y decir que aquí va que va a mala ayuda entonces ella no va a decirse cosas que la están perjudicando a ella misma si lo dijo porque tiene seguridad de que Nehman está muerto si ella misma está pasando con Manzerit yo voy a hablar si le hubiese creído a ella y te dije ¿sí? Ravama Ravama Ed Ejad Nehman Baye Mama Mi Kalma Homer Ravama dijo mira yo te puedo explicar un Kalma Homer se le va a creer Ed Ejad ¿por qué? Le insur Kare y Tarta le insur la ave Loco Chiquet Le Javama le Javama hace un análisis pero más que sencillo como quien diría nos tendría que haber surgido este mismo análisis a nosotros cuando tenemos la mujerita que está casada bien el marido viajó nos vuelve nos vuelve nos vuelve nos vuelve empezamos a averiguar qué pasa nadie sabe lo que pasa conseguimos una ave que lo vio y dice que está muerto para que no quede alguna apoyamos haciendo un poquito de investigación Muta ¿cuál es el insur que estamos habilitando con este Ed Ejad con este único testigo? estamos habilitando el insur de Eshet Ish que tiene Hiyum Mita y Karet bien sin embargo para que no quede alguna Hamim se apoyaron en Ed Ejad para permitir cuando nosotros estamos hablando de nuestra situación qué marido no hay duda que murió está muerto acá todos lo vieron lo enterraron en Alemania ¿cuál se puede ver más? el Yadam el cuñado que no está en el país está medio desaparecido la mujer no sabe si está permitida para el yug no está permitida para el yug viene una y nos dice sí está muerto ¿cuál es el insur con el que estamos jugando? ¿cuál es el riesgo? ¿la? ¿la? pero para que ha venido yo creo que no está pasando para Naya Kibá el segundo para Naya Kibá tampoco es lo mismo así puedo decir que Naya Kibá matar a una persona a darle mal es lo mismo ¿quién se interesa la consecuencia? si ahí te estoy permitiendo también a la EJD te la permito estas menos todavía ¿no te la voy a permitir? en el primer caso lo que teníamos es si es el YETI o no y quito el YETI si por un lado acá va a dar que no hay mitad no hay caret después se me va a llevar mal a yug máximo es un lab pero este lab también la mantiene atada que no se pueda casar por el día con nadie ¿no vamos a apuntar para levantar este insurgen mucho más liviano? para acarar el tipo para hablar ¿no? se pasó una rama ¿qué se va a creer? no sé que están dando tanta vuelta buscando reaión le dijo aquel talmid jajam a rama aquel alumno que estaba ahí le dijo a rama con este tonalisis yo estoy a tener reaión de ella misma de ella misma ¿qué decir de ella misma? cuando ella trae su propio testimonio de lo que pasó acá de la insulca de y tarta de insular lo y tarta allá nosotros vimos así que vamos a estar con la mujer más adelante que si la mujer atestima y dice metba ali esa es testimonio que murió su marido dijo que se la permite acá jugamos el chame fulaz que se dijo mette y va a mí murió mi cuñado y no tengo que hacer el bucho me metía a la suc no se le cree ¿cómo? a ella le crees para levantar el sur de Ejetish dice que mi marido pero no le crees para levantar y va a la suc entonces ya viste no me preguntes por qué no sé por qué querés que yo te diga motivo no sé motivo no sé es irracional no se entiende nada puede ser yo te muestro hecho la crítica popular a ella se le cree para permitir Ejetish y no para permitir la mala su entonces ¿por qué acá no voy a decir lo mismo? se le cree para permitir Ejetish pero se le cree para permitir la mala su no sé cuál es el criterio como tampoco se le cree en el criterio ¿por qué a ella se le cree para decir mi marido y no el cuñado? ¿está bien? que de eso sí tenemos motivo igualmente la mala su es el motivo porque es acá decir macuñado porque no es imposible cuñado imposible ¿está bien? ¡Veela ahí! ¡Maita! ¡Malo! ¡Mena! ¿y por qué a ella no se le cree? ¿qué va a decir? ¡Minde! ¡Sállale! ¡No da el caumín! ¿por ser qué? ¿sí? no puede verlo ¿sí? el cuñado entonces no va a hacer tanto si marido realmente estaba muerto perdón si el cuñado estaba realmente muerto o no ¿sí? Edejad también lo mismo te voy a decir con Edejad ¿qué dijimos? no es que me apoyo fehacientemente en el Edejad el Edejad le da la pauta para decir ah, algo hay alguien aparentemente sabe que está muerto bueno entonces la mujer sabe ahora la investigación en base a lo que este Edejad está asestiguando que Dios que sabe ¿sí? y nos apoyamos en la investigación de ella entonces acá también Edejad también ¿de qué van a decir bien de Sáñale? no, nada hay caudísima tampoco va a ser ella muy simeticulosa en averiguar todo hasta el más mínimo detalle y por ese motivo ¿sí? bien entonces no le podemos permitir así que el Kaba Hómer tuyo al revés terminamos deduciendo justo lo contrario que para permitir y llamar a Shuk no le vamos a poder sí creer y volviendo a nuestra Mishná y la Mishná terminó diciendo que en el último de los casos ¿sí? que vimos en la Mishná ¿sí? no le exigíamos ¿sí? el Geth no era Mishná necesario que le dé Geth bien a la mujer ¿sí? porque dijo no le exigías no le exigías no le exigías o su hijo Isha que lo llame Isha si no me Isha si no me Isha si fuera de la Mishná que los hizo la Mishná no vamos a pedirle que de Geth de alguien que no es el marido sino solamente el marido esa es la mujer que está prohibida para los Kohanim bien lo dice la Mishná ahora y así fuera de la Sá que dijo a Múlamed Baalej que ya le habían dicho que murió el marido y después apareció el marido vivo puede volver con su marido y a Fru que le dio Geth este que le dio a Don Quilujín no pasa nada ¿sí? puede volver con el marido y está que llevar para los que venir también porque no haber Isur porque no hizo Bia solamente Kitushin no se queda permitida para el marido no se falta aquí no se falta nada no se falta nada y a Fru Sineriog dijo esto no hace ningún problema Amar Rab Yudá Amar Rab Dijo Amar Rab Ahora Amar El Tenía acá para hacer una de las llaves para hacer una perlita una pierna preciosa ¿sabes qué me trae? un trozo de cerámica Madre Margarita ¿cuál es? la perlita que tenía para decirnos de este pasú lo vimos anteriormente también de Tania de Isha que no llame Isha la mujer de Isha que no llame Isha una mujer separada de su marido si no de quien si no si no esta es la perlita incluso que solo está divorciada de su marido ya está presuada para los cojaní esto es lo que llamaron Jajamil olorcito alguien que sale de la vidita para los cojaní quiere decir solo divorciada de su marido y de quien más se tenía que divorciar más de un marido no puede tener entonces aquello que se divorció solo de su marido y no además nos enseñó atrás cuando vimos que el hombre cuando la tomó a la mujer como esposa va a ser una adquisición de él bien él se quiere adquirir y el que la adquiere ahora el divorciado él quita su dominio pero tenemos acá dos partes como quien diría en el matrimonio está la convivencia entre marido y mujer y está también lo que eso automáticamente genera una prohibición para todos los hombres del mundo automáticamente pertenecerle a mí las prohibidas para todos los hombres si seguimos poniendo parámetros monetarios vos me pertenecés a mí cualquier otro hombre que te quiera llamar me está robando entonces cuando él le da al guén de hecho así se escribe el texto de qué estás divorciada de mí y permitida para todo hombre ¿por qué? porque son dos vamos a decir pasos independientes yo la puedo divorciar de mí te quiero ver más dejate de mí listo pero te mantengo todavía restringida a todas las personas del mundo tengo derecho eso pertenece a mí bueno yo quito parcialmente quito parcialmente yo te vendo el inmueble condicionado que no podés demolerlo no no podés demolerlo por ejemplo porque el monumento histórico que tiene 140 años en la construcción es mío es mi tatara tatara abuelo es familiar el estado el estado declaró que es el monumento ya se puede tener pero es mío te lo vendo lo puedes utilizar se puede vivir todo pero prohibido demolerlo a todo el derecho es mi derecho no puedo hacerlo acá también este hombre la divorcia pero no la permite a todo el mundo que gana el departamento tenés un comprador acá hay solamente un solo lado el hombre la mujer no se le pregunta si quiere si no quiere bien el hombre la divorcia punto ya está yo mando yo no tengo ningún interés en que ella se pueda casar ¿ves? yo lo quiero decir en arruinarle la vida no la aguanto más así ahora vas a ver la divorcio de mí no te permite para ningún hombre eso se puede arreglate arreglate sí la dejó la gente la dejó ahí trabada bien el hombre se muere ya está ya está seguro no está más casada ¿se murió? no está más casada estoy seguro ¿se puede casar con un coel? ah ¿se puede casar con un coel? no ¿es gruyá o no es gruyá? a eso te dice incluso que lo único que hizo el get fue separarla de él a pesar que no la permitió para nadie el get solamente sirvió para separarla de él pero no para permitirla para nadie igualmente y ya que lo llame y ya lo y cajo tampoco puede coer que la perdida para los que le llama rea jangue es olorcito a que no es un guete completo pleno como tiene que ser ¿sí? rea jangue tiene de él si se la distanción alcanza para la policía esto tenía para hacer de la llave para sur y ya que lo llame y ya y vos me decís me y ya lleno y ya del marido que no es marido esto es una de las a esto es una de las a la que estoy diciendo yo es de las a como corresponde muy bien no es que el guete tiene que ser un corte definitivo y permitirle a ella también el corte de él el corte no y permitirla también a los demás si no no se llama bien con respecto a que se pueda casar con los demás si no se puede casar con los demás estoy contestando estoy contestando justamente te estoy contestando ese concepto que vos decís el concepto que se necesita para que esté permitida para todo y si no se da ese concepto no va a estar permitida para todo ya te dije ya te dije para arruinarle la vida esa me arruinó la vida hace 15 años me lo vio loco no aguanto más ahora va a ver si la voy a revolver si la voy a revolver dice el hombre no porque porque ahora estoy comiendo conmigo yo me tengo que hacer cargo de esa alimentarla mantenerla yo no tengo nada que ver con esa listo yo me la saco del sitio no conmigo y no con otro además yo pienso en el bien de los demás pienso en la sociedad que no perjudique a ningún otro si no le permita a ningún y vos no te intermigo y vos no te intermigo vamos si patrítico la mujer en la que vio vio y vio y vio vio y vio la región a él vio, vio, pasesio bueno venasat achota se casó con la hermana se casó con la hermana, muy parecida la gemela, vamos a saber bueno, tenemos repuesto la haka batisto pareciera la esposa acá, tenemos arayot, es arayot mamás ajotishá muteret la juzor no obviamente, en el matrimonio el segundo que hizo con la cuñada no es matrimonio ¿está bien? los hijos los hijos si tuvo hijos seguro que son manderín pero la primera esposa no se prohíbe porque todo el inconveniente en los casos antiguos es porque es etich es etich que fue con otro hombre y que era prohibida para el marido pero esta mujer no estuvo con ningún otro hombre no estuvo con ningún otro hombre se perdió se perdió no contaba con la hermana nada más se subió al otro barco se terminó y cuando llegó al destino se enteró que estaba en otro país nada que bueno hasta que la humildad fue muy bien pero no estuvo con ningún otro hombre no está permitida para el marido ¿sí? ¿y qué? porque estuvo con la hermana se prohíbe ella más que ella ya no hizo ninguna verdad porque se iba a prohibir entonces está permitida para ella es más un mutar dicroboche ni a incluso tiene permitido los parientes de la hermana él sí el que estaba casado con Rahel ¿bien? se dejó que murió Rahel fue y se casó con Lea muy bien ¿quién nació? nació Diná lo decimos con eso tenía Diná porque se nació Diná su hija ¿no? no era Diná ¿bien? esta Lea tenía Diná ningún problema él se puede casar con Diná se puede casar con Diná decimos ¿cómo? ¿cómo? estuviste con la madre y con la hija no se puede no es Diná pero no esa no es mi esposa Lea nunca fue mi esposa pero ¿cómo le diste Ketushin? casamiento tengo la foto del casamiento la fiesta el video tengo todo ese casamiento no es casamiento entonces no es Ishaubita ya dijimos que Ishaubita es cuando hubo matrimonio Isha cuando hubo Isha Bata Nusato Bata Simefutato está permitida Ushniya muter el microman así también esta segunda tiene permitida los parientes de el hijo de Dios no es lo que tuvo que hacer no es lo que es más agrega la misión que no es más grande veime tarrizona mutar vashiniyá se muere ahora Rahel de verdad se murió ahora está muerta de verdad está muerta de verdad ¿eh? mutar vashiniyá la tiene permitida Lea también se le permitió lo decimos como ya estuvo una vez en forma prohibida con Lea entonces se le prohibió prohibida ¿no? el hijo que tenía era el hijo de Arayó el hijo de Ajotishá el hijo de Ajotishá desapareció segundo caso Amrulo Meta Istó mirá Zatajotá le dijeron que murió la esposa se casó con Lea le dijo Jaca Amrulo Cayé Meta Istá Humeta le dijeron ¿sabes qué? que estaba viva porque le dijeron esto este 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 te dijo que estaba viva que estaba muerta realmente estaba viva todavía ahora sí está muerta ahora sí está muerta ¿sí? y este ya tuvo un hijo entonces Abel Adrishon Mamser el hijo que ya tuvo mientras estaba dos hijos tres hijos no importa el hijo que tuvo mientras estaba viva realmente son Mamser los que nacieron los que fueron concebidos después después de que murió que ellos vinieron con la fecha exacta cuando murió y al general esos son que esherib el hijo que se va a dejar para el marac si no se entiende así la frase lo que dice vamos a hacer la traducción nada más el hijo que se va a dejar todo lo que se arruina a través de otros se arruina a través de sí mismo el hijo que posee la idea y todo lo que no se arruina a través de otros no se arruina a través de sí mismo que es esta jida esta adivinanza que nos está diciendo aquí vamos a dejarlo para la Gemara que se va a encargar justamente de explicarnos qué quiso decir acá el Dios sobre qué va a veces tiraba frases como dicen suelta y dice rompete la cabeza a ver a qué me referí nos dice la Gemara interesante ahora que viene la análisis de la Gemara volviendo a la situación y ubiquemos acá le piden decir que volvió la esposa y queremos habilitarle o quedaría habilitada la cuñada la hotista pero por otro lado tenemos un detalle interesante también para analizar si esta Rahel la hermana de la esposa esta Rahel 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 de la esposa Rahel de la esposa esta Lea también estaba casada también estaba casada ahora que pasó una historia media rara pero bueno viajaron Rahel con el cuñado viajaron los dos no vuelven no vuelven no vuelven no vuelven no vuelven bien viene una E una E y dice yo los vi a los dos muertos el auto el remis que lo llevó después del aeropuerto allá malcoso volcó la mitad los dos muertos acá tenemos el mismo él estaría haciendo una prohibición doble está levantándole a él la prohibición de a hoti ya porque si se murió su esposa Rahel entonces con este testimonio queda permitida y por otro lado está también a este a esta Rahel a esta Lea perdón está está levantando la prohibición de Yedish era toda casada dijo que murió murió el marido entonces él ahora se puede casar porque le acaban de avisar que no tiene más esposa y no tiene más cuñado y no tiene más cuñado entonces si Lea quedó viuda y bueno se puede casar con la viuda yo soy viudo ella es viuda y ya está esa sería la situación mira la Gemara y dice Gemara me ha falgado de asil y tobe y son en medinata yam el caso que si la Mishnab no hizo diferencia estaba casada la cuñada estaba soltera esta que estamos poniendo el ejemplo estaba casada estaba soltera no hizo ningún tipo de aclaración sin diferencia si sí o si no entonces se entiende la Mishnab que también es Neemad y a falgar de asil y tobe y solo en medinata yam incluso que viajó su esposa y su guñado al exterior de ahare aare y su yam de kam tzerah eshet gizó a gizó ahora qué pasa cuando aparecen después hasta ahí todavía como se dice bueno ahí ya le permitimos para que nos quede alguna él se puede casar está bien vamos a poner dos testigos porque un solo testigo para que le dijimos que no se puede permitir a él con otra mujer con dos testigos aparecen ahora la esposa y del guñado muévelo dos muévelo dos qué pasó como no volcó el alto sí sí volcó el alto pero nosotros salimos y los cuerpos que estaban ahí eran de otros dos que hicieron dedo y se subieron con nosotros también y vio que subimos nosotros dos y estaban los dos y nos se da cuenta que subieron dos de dedo a la mitad y murieron pero nosotros dos vamos ayer no se contaban porque tenía un hospital público vaya a saber aparecieron los dos los dos vivos ahora qué pasa sí tenemos ahora un problema dos problemas él pasó por el sur de la Jotisha estuvo con Lea su cuñada y su esposa estaba viva está bien pero él tiene solamente el javaral es lo que estudiamos tiene el problema bueno obviamente me quedó prohibida sacarla de encima y peor encima Jotisha y el yetis Jotisha y el yetis porque estaba vivo el marido ¿bien? exacto pero él no pierde a su esposa su esposa viene a la gara la esposa no es el nico ni sur la esposa no es el nico ni sur ni nada pero el cuñado el cuñado sí está en el hombre pero la esposa porque la esposa era el yetis y sin está ¿está bien? entonces en esta situación es decir él aparentemente se salvó se salvó del problema el cuñado no y de la Mishnah que no nos hizo diferencia y aclaró que en algún momento él sí pierde a su esposa más o menos incluso en esta situación que el mismo testimonio y que dijo que murió ella lo mismo testimonio que murió ella con que murió él y después descubrimos que era falso porque vinieron los dos y el cuñado pierde a su esposa la Mishnah más o menos que él no pierde a la suya tampoco pero no marcó ninguna situación en la que por esta situación pierda a su marido a su esposa a Filuaji él se disoasina y toshari incluso en esta situación sí la esposa de su cuñado es decir la hermana de su esposa para el cuñado prohibida pero su propia esposa prohibida y no decimos no decimos ya que se le prohibió la esposa de su cuñado el cuñado lo dejaste afuera si a él lo dejamos afuera que prohibió que también le pierda escuchame están los dos casados los dos se hicieron el martes los dos problemas todos con la misma historia a este le digo en un trato a este le digo azul sí imagíname no decimos porque se prohibió hay que prohibir el otro también suficiente que estamos destruyendo ya un matrimonio y salvando a la familia tenemos que salvar la otra sí son cuñados cuñados son cuñados es la demarada la misma matrimitín del okr biakiva ahora si esto se dijo que haces de la mishnah que no mató diferencia nuestra mishnah tendría que ser entonces no como la biakiva ¿por qué? de ir biakiva atención lo que nos dice la biakiva el fiel biakiva aparentemente acá tendría que tener prohibida a su propia esposa ¿sí? tendría que tener prohibida a su propia esposa ¿por qué? en la armada la mujer que divorció ¿qué mujer divorció? no divorció a nadie no hablamos nunca de divorcio biakiva exige que le dé gait al arachel el hermano de la fosa el hermano de la fosa biakiva exige que le dé gait de tania como dice la mishnah y estudiamos la mishnah la mishnah esta por lo menos la primera parte el kol arayot sepatora el kol arayot seamru el serijo temen nuket chuz mishet ish seme seet al pie meddin antes estudiamos ¿sí? tenemos din cualquier hombre que contara matrimonio con alguna de todas las arayot madre hermana hija tía todas las arayot que estudiamos se casó con ella no hay matrimonio no existe gait tomás que estuvo conviviendo con ella 20 años no hay gait no existe absolutamente nada única exigimos que a pesar de que no hay matrimonio es el seet ish que se casó al pie meddin que el meddin permitió a través de un solo testigo como estamos en la playa por conclusión de perec ese es el único caso que a pesar de que no existe ningún quindushin exigió igualmente que le dé para que no digan que ya se había divorciado del primero se casó con el segundo y ahora no 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 sepa qué si le da la verdad es que es horrible si agregó dos casos más también en esos dos casos él exige que tenga que darle como serían estos dos casos lo mismo escuchó escuchó supuestamente que el hermano murió bueno bueno va a ser y pum no tuvieron hijos así pum si y aparece aparece el hermano vivo dice aquí va también hace falta que también hace falta que si y lo mismo ajot y ya dijeron que murió la esposa con la hermana también hace falta que así dijo aquí va aquí va aquí va aquí va aquí va aquí no aquí va aquí va porque la misa no es nada no es nada también no está no está no está no está o la la recién la recién la recién dijo que no hace falta que eso casi tampoco muy bien muy bien ahora acá lo que te está diciendo de él si es pues no es de las cosas pero no es de Shetish al revés dijo justamente que no hace falta ni siquiera se fue a Pimentin ni a Pimentin hace falta únicamente la Shetish únicamente la Shetish bien el día que va me dice no hay otros casos más que exigimos G Shetach y a Jodisha que también son arayón y vos me dijiste que las arayón no hay G nunca sí Shetach y a Jodisha también vamos a exigir G bien y si es así dice el análisis que me está exigiendo que entonces volvamos ahora a la Mishnah vamos ahora a la Mishnah ¿qué pasó? se supone que murió la esposa se casó con la cuñada no está casada no se van a querer casar la casadita y no está casada la solterita aparece ahora la esposa viva creo que está diciendo también aquí va acá antes de quedarle Gets si le da Gets a la cuñada entonces ahora su propia esposa queda prohibida te podés casar con la hermana de la divorciada si se le prohibió ahora tiene que dejar puede ser que estaba permitida hasta ahora y ahora se prohibió que era de las dos claro él también por eso entonces no está no es lo que es que y el casamiento la posada prohibida de la mara pero el el siempre de la el casamiento el carmelo la esposa si entonces se se separa de la panada ¿cómo se separa? ¿de la Gets? ¿de la panada? ¿cómo que te la panada? ¿por qué la 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 lo que le da Gets es de la para porque no no hay salud de la absoluta ahora este que le dio a la hermana prohibió a su esposa para ir y ahora va y le es un Gets a su esposa ¿por qué es hermana? cuando se casó como que es algo de la ¿cómo casamiento de la toras? y a su esposa le da Gets completo y a su primera esposa le da Gets completo ¿por qué es primera la primera es el casamiento de la la segunda a la hermana es no hay casamiento a la segunda entonces esa hermana anula anula nada no anula casamiento me la prohíbe me la prohíbe tengo que dar Gets un Gets como mujer el problema es que no es el que usa todo el peor la y que provisión de la pará se puede venir con la provisión de la pará no entiendo podemos saludos que antes si no lo matan mutan puede ser que no sea mamzer puede ser que divorciar pero que hizo con la hermana que hizo con la hermana hizo y boom o hizo o como el boom se hace con el hombre no con la hermana con la mujer el hombre está vivo le murió la esposa entonces fue ahora y se casó con la cuñada y la cuñada que se casó nada no era soltera entonces si le le o esta mishnah no puede ser como el mishnah dijo que tiene permitida a su esposa y la esposa queda prohibida y dice mishnah y y acaso no estudiamos ya sobre esta mishnah y acaso no mishnah y como es el caso de y como es el caso de que estaba hablando que exigió el hermano le había dado a la mujer un hombre una mujer viajó el hermano este el prometido viajó el hermano el que ya estaba comprometido afuera escuchó que murió este hermano bueno ahí me sale de pum también ya creo que vos quito cien solamente me sale de pum se casó con la esposa de hambre y ahora bien vino el hermano estaba vivo entonces acá es cuando la vía que va exige que le dé guet el diamante dé guet porque aquí porque si prestamos atención todo el motivo que exigía es para que no digan se divorció del primero se casó con el segundo y ahora nos falta el segundo acá no existe decir esto por más que se haya divorciado del primero está prohibido para el segundo igual que si se divorcia se puede casar con el hermano no se puede tampoco entonces no había lugar a poder decir que si estaba casado con el primero y se casa con el segundo hace falta que no hay motivo para exigir este qué cuando lo vi aquí habló habló que el primero había hablado solamente kitushin y que si hay kitushin tampoco se puede el cutenye también pasó a ser eshetaj sí pero acá tengo lo que decir qué van a decir de amre inche la gente va a decir el hermano que le dio un kitushin le dio un kitushin condicionado si yo vuelvo de viaje y nos casamos para tal fecha vos estás en el cutenye como desapareció y no vino entonces el kitushin no fue kitushin y por eso el segundo hermano se casó con ella ¿bien? vea esa pierna entonces el segundo está bien casado como ahora la permite la manda a la casa sin get por eso exigió get la segunda pero únicamente cuando hubo solamente kitushin con el primero nunca estuvo casado conviviendo con el primero solamente kitushin no es misui pero ahora esta es igual de hay ajotiyá en ambe y con la ajotiyá decimos lo mismo el jidambe como era que él le había dado kitushin solamente a la mujer y su prometida viajó llamada shemeta ahora dijeron que murió amad de la santa jota se casó con la hermana y ahí tenemos de vuelta para decir lo mismo no había lugar a exigir get porque no podía estar nunca casado con la segunda si acá está arriba la hermana el daño no está casado con la segunda con la otra que get ¿sí? sino también como acá solamente hubo kitushin con la primera y después kitushin viajó y no volvió de hambre también la gente que dice tuvieron kitushin pero eran condicionados hasta que ella tenía que llegar a intentar fecha no estábamos casados no hubo nada y me quedo con todo el mal es es una historia ¿sí? me ha chapido así todo está bien casado y hace falta que me de get ¿sí? entonces es verdad que el día exigió get toda la exigencia había equivocado que haya get solo cuando hubo kitushin nunca estuvieron casados nunca hubo ennisuín solamente kitushin era ennisuín mi hija le me mal tenaba lebe ennisuín hubo habiendo matrimonio completo acaso acaso hay alguien que diga si había condicionamiento se casaron convivieron pero todo esto es a la telai si sale al final que no sé ni cosa entonces nunca estuvimos casados y todo lo que estuvimos haciendo era todo esto no era nadie es el telai en el casamiento aquí en Tushin sí pero el casamiento no entonces cuando hubo casamiento afuera la vida que va no exige que ella estaba casada con la primera esposa y viajó y ya dice que murió y se casó con una hermana afuera la vida que va no te exige que esté en ese caso en la villa nuestra explico que estaba casado entonces también con la vida aquí va por eso dijo con su esposa su esposa no hizo ningún insur estuvo del exterior volvió volvió con su esposa ya no hizo ningún insur volvió con su marido y a Jotkiru ya todo no es porque nunca le dio quita a la otra porque no hace falta el día que no te exigió que tenga ese caso el que pasó es mal ese es el que el marido quedó en infracción ¿no? que marido es que se casó con la hermana se casó con la la hermana de la esposa ese vuelve sí fue por tu señora pero ahí estuvo el tema sí la otra también lo hizo claro el tema es cuando dice que se casa por el fin ¿no? que se casó de la esposa de la esposa de la esposa que se casó por Betín sí se fue a la esposa ella que se casó ahora con la hermana con Leán se casó con Leán porque por el testimonio que hubo no se llama que es por Betín el casamiento no se llama esa pregunta sí pero no a dónde querés apuntar y que ahí también es el caso que se casa con Betín únicamente cuando hay Ketujín sin casamiento si hubo casamiento no existe que acá tengan que decir get porque no hay lugar a que pueda estar casado con la segunda de ninguna manera para que tenga que exigir un get ni marita hay ni nada es imposible eso lo hiciste o sea no, 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 no se puede casar y con esto vamos a terminar el dinero le dijo ir vía aquí va si vos entonces querés acomodar que la amistad nuestra sea compartida con el vía que va también porque si estamos casados entonces no hace falta que por eso puede volver con su esposa y me decís también el caso de la suegra el vía nos enseñó que le dijimos que no escribe nunca prohibido casarse con la suegra hace falta que lo diga el pasillo dice no se puede con madre e hija perfecto ahí el vía que va enseñó que si murió la hija y y me meten para su el 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 se penaliza con serefa bien para él se fue todo todo de temprano y es un serefa pero dijo rabia que él era ni se afijo eso lo tajan serefa que si murió la esposa y va con la suegra ahí no hay serefa por eso la Torah no prohibió es decir que de acuerdo a rabia aquí va también la suegra está prohibida solamente en vida de su esposa porque si murió de su esposa tiene permitida la suegra porque no trajo también ese caso la Mishnah que viajó y se casó por la suegra ¿eh? ¿qué pasa aquí? detalle va a el se refugio todo el está aquí en la baraita y lo van a quemar con fuego a él y a ella o todo lo puede ser a ellas a las dos la esposa la esposa no se le ocurre yo estoy casado bien soy marido de mujer ahora fue con la suegra el problema de la suegra eso tiene que ver y la suegra ya es en 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 ybaní es uno ahí si se fue todo con fuego va a quemar a él y a una de ella ¿quién es a una de ellas? a la suegra ¿sí? de Bishmael a él y a ellas quiere decir a ellas quiere decir a ellas ¿sí? explica la camarada que tienen la prohibición ambas mujeres ¿qué dicen tienen la prohibición las mujeres? matan que la esposa de él ¿sí? está está permitida y nos la pregunta si vamos a una generación más la mamá y la abuela en Hamotó la suegra y la mamá de la suegra y la abuela cualquiera de las dos tiene supo el pasú dijo albat isha ubitá elbat bitá ni a la mujer ni a su hija ni a la mujer ni a su nieta mientras acá cuando dicen pasú que a las dos se refiere a la mamá y a la abuela ¿sí? ¿sí? está bien que explicó que no discuten en la alhajá sino como leer el pasú pero al final llegan los dos a lo mismo el bismán el sabar jala que ti el bismán está escrito en el pasú que esté una solamente la suegra prohibida y no la la abuela el bismán cuáles quitan las dos y bueno el bismán termina prendiendo la abuela de otro pasú está bien pero no discuten en la alhajá shampi tiene razón ¿sí? no, no, no el bismán no permitió a la suegra tampoco ni nada imagínate no puede estar el caso este porque está prohibido ese por cierto no existe que se murió la hija y se permitió la suegra era el rabá de amar hamotone a harmitai que había pero recuerda el rabá que interpretó que sí se había una familia del bismán el bismán que si se murió de la esposa se permite la suegra luego de la muerte de la esposa y tiene nada hamotone porque no me trajo hamotone acá también la madre le dijo meide mi a etá que era mi serefa me izura mi mi a etá que era sí es verdad que el bismán que hace de la sá que no hay serefa pero eso no quiere decir que la tonal la permitió quitó la pena de muerte solo mientras está viva la esposa y va con la suegra tiene serefa si murió la esposa no tiene serefa pero sigue estando prohibida entonces la misa no me puede traer el caso ese que le dejó la esposa y murió la esposa y se casó con la suegra que no hay serefa en la situación eso sigue estando prohibida no hay que haya pasado ese caso que se casó porque más que se iba hablando porque se podía casar por eso no trajo ese caso a pesar de que la misa se rompía aquí hay que quemar